Seguimos recorriendo el Distrito Federal, estamos en el barrio de Cuyoacán. A mis espaldas está el Mercado 89, un mercado muy típico de la zona, donde se juntan diferentes mercaderes para ofrecer sus productos, comidas típicas. Lugar muy concurrido y bueno, vamos a ver qué tan barato es, porque nos dijeron que realmente se come muy, pero muy barato, y vamos a descubrir la auténtica comida mexicana.